El amor para mí no es cosa de un rato Piqué recibe un inesperado desprecio por parte de su hijo Sasha. La nueva canción de Shakira y Karol G promete ser estrenada el mismo día del cumpleaños de Piqué. ¿Para qué peleamos por eso si me espantan todo? El turno para celebrar un año más de vida le tocó a Sasha, hijo menor de Shakira y Piqué. Por lo que se sabe, Shakira siempre prepara para sus hijos fiestas de cumpleaños inolvidables. Sin embargo, la colombiana tuvo que llegar a una tregua con Piqué. Al finalizar la fiesta, Sasha tuvo que pasar un rato con Piqué. Pero, al parecer, esta idea no era del mucho grado para el pequeño que recién cumplía 8 años de edad. Por las imágenes, se aprecia el cruel rechazo hacia su padre. Lo que da para suponer que, a pesar de su corta edad, siente un gran repudio por Piqué. El pequeño Sasha se limpia después de que el exjugador le diera un beso en la mejilla. Al parecer, el pequeño quería seguir disfrutando al lado de su mamá y su familia en vez de irse con Piqué. Los hijos de Shakira han protagonizado varios encuentros donde el respeto y admiración por su padre ha muerto. Los niños de 11 y 8 años han asimilado que el enemigo es el exjugador y por lo cual no gustan estar cerca de él. Las redes sociales se han encargado de informarnos sobre los pasos de Shakira, quien al lado de Karol G preparan un nuevo tema discográfico que será estrenado el 2 de febrero, día en el que el exjugador catalán cumple años. El amor para mí no es cosa de un ratón. Hace pocos instantes se filtró lo que parece ser una antesala del video musical. Por las imágenes se aprecia a las dos cantantes encima de una bola demoledora. La unión entre estas dos cantantes está causando conmoción en los internautas, pues por primera vez se unirán las dos artistas latinas mujeres más importantes de la industria, lo que satisface el deseo de los fanáticos verlas juntas en una colaboración y también en un escenario. Antes se conoció que la bichota apoya completamente a Shakira y lo llamativo de su vestuario en un partido de béisbol al cual asistió fue una de las frases en su blusa del más reciente éxito de la colombiana, Te quedé grande. Esto claramente pone en preaviso que se avecina una colaboración colosal. Por otra parte, en los últimos días se conoció que Clara Chía se encuentra en un estado de salud muy incierto, por lo cual fue asistida en urgencias por un posible cuadro de ansiedad. ¿Será que la novia de Piqué ha tenido que lidiar demasiado sola? Claramente, si estuviéramos en el lugar de Clara Chía, no soportaríamos la venganza de la reina del pop después de haberle quitado al marido. Aunque hay un rumor que apunta a que Clarita estaría embarazada y en estos primeros meses de embarazo ha tenido muchos síntomas, y por esa razón fue internada de urgencias a un hospital. ¿Pero tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Shakira está influenciando en el rechazo de sus hijos hacia Piqué? ¿Crees que Piqué espera a su tercer hijo con Clara Chía? Para nosotros es muy importante tu opinión. Déjala en la caja de comentarios y nos vemos en un nuevo video.